Cierra un poquito el plano, cierra. Es que no es lo que yo veo aquí. Bueno, ¿cuánto vais a tardar en grabar esto? Nah, esto lo grabamos en una horita. Como mucho dos. ¡Mentira! Nada, no te preocupes, si lo vamos a dejar todo igual que estaba, ¿eh? Bueno, igual movemos un poquito los muebles, pero poca cosa. ¡Mentira! Uf, cómo cambia la luz, ¿no? Estaba nublado londinense y ahora está Sol y Vicenco. No sé yo si plano contra plano van a casar. Bueno, ya lo arreglaremos en pospo. ¡Mentira! Vale, vale. Nada, lo de sonido, que mañana no pueden venir. Bueno, tal lo que hacen. Nos apañamos nosotros, ¿no? Tampoco lo vamos a echar de menos. ¡Mentira! Bueno, chicos, un placer, de verdad. Ya me traéis el máster final y ya os pagaré. Perfecto, que así sea. ¡Mentira muy úrbara! ¡Pero mucha!